La chica, para que le entreguen una vivienda digna, que ella necesita. El viernes, yo estaba en fin a hablar con el intendente por el tema de ella, que a veces había un terreno para que ella viva, porque le hagan un ranchito. Bueno, es que no había, que teníamos que esperar. La llevamos al barrio de la esperanza, hay terreno, porque hay terreno. ¿Qué pasa? Las familias tanto, como hicimos el ranchito y llegaron las familias tanto, amenazaron con armas, que es muy, se conoce del alenco, mafioso. Los vecinos han ido amenazando porque le van a prender fuego. Y todo el estado que vivimos ahí, con lucha, con lucha, que lo insultaban, lo amenazaban. Y que decidimos nosotros, los vecinos, sacarla de ahí, para evitar que le pase algo malo a ella, a los criaturas. Y entonces, nosotros lo que pedimos, darte el dato de nuestro Rodríguez, que se haga cargo de ella. Siete años que está ella, no está en la vivienda. Que le haga una sucia, le entreguen a una vivienda, que le hacen a una vivienda. ¿De qué barrio son? Del barrio de la esperanza. ¿Están todos los vecinos apoyando? Estamos todos los vecinos apoyando, somos amigas de ella. Que se queme, para que se queme, para que se queme la solución. ¿Y cómo está ahora ella de salud? Está grave, está grave. Está grave en el hospital, está con 35 días, va a estar en el hospital. ¿Y ya llegó alguien de la Secretaría de Vivienda? Nadie. Ninguno, ninguno todavía. Está lavo las manos, pero el responsable acá es el director del IPB. Porque hace siete años que la chica va y viene, va y viene de siete años que me va a estar a preguntar que cuándo, porque para cuándo, para cuándo y nunca. Y esa chica la queda en la calle. ¿De qué viven ahí? ¿Ah? ¿De qué trabaja? Y ella se mantiene vendiendo pan casero, tortillas, roquete y vende. Entonces lo tiene la familia. Yo le quiero dar esa criatura sin la madre. Y yo le espero que se prenda fuego acá para que recién saquen la cara todos. ¿Y los menores ahora? Los menores están en la casa, son parientes de ella. Bueno, ¿y cómo van a continuar a ser las medidas si no se llega a nadie por el hospital o darles una solución de la vivienda? Y seguimos con la protesta, seguimos, 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 bajamos los brazos. No, estamos ahí de acá. No, estamos ahí de acá. No, estamos ahí de acá, porque no les dejan solución. ¿Y ustedes también están ayudando a los menores? Sí, también estamos ahí, porque anoche hicimos una coleta de dinero para que compranle azúcar, pan, fideos, carne, para que cocinen a los chicos. Bien, muchísimas gracias. De nada.